La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó una emergencia atmosférica en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, debido al incendio registrado en una fábrica de pinturas en la zona industrial. Ante la contaminación generada por los hechos ocurridos, se solicitó a la ciudadanía mantenerse informada respecto a los niveles de calidad del aire y minimizar las actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio, principalmente en escuelas, parques y jardines. Así también cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles, evitar salir a la calle y de preferencia usar cubrebocas, tener especial cuidado con niños menores a 5 años, adultos mayores, asmáticos y personas con problemas respiratorios crónicos. Además, quedó estrictamente prohibido cualquier quema o fogatas a cielo abierto. Se aconsejó tomar líquidos en abundancia y evitar fumar, disminuir el uso de vehículos automotores y atender las indicaciones que emita la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco. Notimex.